1, 2, 1, 2, 3 y... De hecho toca el violín en la orquesta Cara de chiquilín sin maestra Y la orquesta no sirve, no tiene Más que un solo violín que le duele Porque a Becho le duelen violines Que son como su amor chiquilines Becho quiere un violín que se ahonde Que al dolor y al amor no los nombre Música Becho tiene un violín que no ama Pero siente que el violín los ama Por las noches como arrepentido Vuelve a amar ese triste sonido Mariposa marrón de madera Niño violín que se desespera Cuando Becho lo toca y se calma Queda el violín sonando en su alma Porque a Becho le duelen violines Que son como su amor chiquilines Becho quiere un violín que se ahonde Que al dolor y al amor no los nombre Música Vida y muerte violín Padre y madre Canta el violín y Becho es el aire Ya no puede tocar en la orquesta Porque amar y cantar Eso cuesta Música 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 Gracias por ver el video.